Grabando y nos vamos, nos teletransportamos, nos adentramos. ¿A dónde, Katy? ¿A dónde? ¡Callitas! Sí, esta vez te vamos a presentar una nota desde Oruro, pero no es cualquier nota, porque son chicas y chicos que opinan y dan sus ideas sobre drogas. Sí, la calle y el teco se han ido hasta ahí para hablar con los chicos. Qué importante es hablar con ellos. Vamos a ver esta nota, que está buenísima. ¡Vamos! Yo me llamo Calla y él se llama Teco. Y nosotros lo que hacemos es visitar colegios y hacer foros informativos. ¿Esto qué significa? Es solo intercambiar información. En realidad, la información que a nosotros nos interesa es la suya. ¿Qué ustedes piensan? Vamos a tratar una temática un poco tensa, pero súper necesaria, que es el tema de las drogas y del narcotráfico. Hay chicos que se drogan, que se meten al alcohol, otros que se dedican a la delincuencia. Pero en realidad, aparte, cada uno es de su propia vida, cada uno hace su propio camino. Creo que la drogadicción se debe a muchos factores. En primer lugar, tal vez sea por problemas familiares que pueda existir. También está que la droga genera dinero fácil para los jóvenes y así puedan ellos comprarse lo que ellos quieran. También está por la curiosidad, porque existe un entorno de amigos en el cual la mayoría lo ha probado. Los amigos, los grupitos que tenemos, nos incitan a eso mismo. Vos, por no sentirte desechazado, por no, para que no te hagan a un lado y digan, no, no, no quieren ir conmigo, que esto, que lo otro. Vas y consumes y entras a la adicción, como lo dijo, ¿no, la amiga? Sí, una experiencia fue, porque me ha venido incluso a ofrecer. ¿No quieres drogar? No. ¿No quieres drogar? No. ¿Y aquí en Oruro es fácil conseguir? O sea, ¿tú qué crees? Bueno, algunas sustancias es fácil de conseguir, como el tíner, la clefa, el alcohol, el tabaco. Si pregunto a todos, la mayoría ha conseguido eso, no me engañen a mí. Si bien nos genera un momento de placer, de gusto, de que nosotros nos podemos olvidar de todo lo malo que nos rodea, pero eso es, se puede decir, una farsa, un engaño. Para evitarlo sería más control en la familia, en controlarse a sí mismo, decir, no, yo soy fuerte, yo puedo conmigo mismo y decir, no, yo no voy a adquirir estas cosas. Eso sería para mí. Buenazo, muchas gracias. Gracias. ¡Chau, chau! Con Pica, por si acaso, llevamos un año y medio o más yendo a diferentes ciudades del país, a pueblos, a hacer este tipo de foros. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho, derecho a expresarte, a informarte, a hablar de temas, de cualquier tema. Y el tema de drogas y narcotráfico es súper importante. Y como los chicos dicen, ya está la problemática y nos influye a todos. La cosa está en decidir. Uno, ¿qué haces tú para que esto no te afecte? Pero sobre todo, ¿sabes qué puedes hacer? Hablar, habla en el recreo, habla con tus papás en tu casa, habla en la calle, habla con los profes, habla sobre este tema que no es tabú, es realidad.